Padre, en una parte de su publicación, usted también refiere que el excomisionado Alfredo Castillo legitimó a los grupos delictivos que operaban en La Ruana. ¿Estos grupos delictivos son los que ahora están asumiendo las labores de seguridad ahí en La Ruana? Eso se acabó aparentemente, oficialmente se acabó, pero en la realidad no. En la realidad son los que mandan y los que vigilan y los que defienden al pueblo de que no venga otro grupo a sustituirlos, otro grupo delincuencial. Lo que la autoridad debe de hacer, ellos lo están asumiendo, porque no hay autoridad y además porque la gente ya se acostumbró, la gente ya se acostumbró a acudir con ellos porque hacer una demanda y esperar justicia, eso es inútil, nunca va a haber justicia porque no hay los medios necesarios para que una demanda proceda y llegue a una sentencia y se aplique. No hay el camino legal estructural que debe de haber en una institución de justicia aquí en este municipio. Por lo tanto, si alguien quiere resolver un problema entre civiles, pues va con el narco, el jefe, y ese pronto pues da la decisión y tiene fuerzas armadas que van a hacer ejecutar aquella decisión. Devuélvanle su parcela, devuélvanle su vaca, entréguenle su camioneta, liberen al secuestrado. ¡Qué barbaridad! Si se va al Ministerio Público es inútil. ¡Qué barbaridad, padre! Pues prácticamente están como cuando estaban con los caballeros templarios, pero ahora ya no son los caballeros templarios, ahora es otro grupo. Pues sí, es otro grupo. Estoy diciendo que es lo mismo, nada más revolcado. Padre, ¿quién es el grupo del crimen organizado dominante en esa zona? ¿Qué grupo se apoderó de ese municipio? Bueno, pues ya todos lo saben, son los H3, ellos mismos se promocionan, están en el U2 y en todas partes. Son los de la medicina, pues. Del americano. Padre, ahora que usted lo menciona, este pasado mes de marzo del presente año, el procurador del Estado Martín Godoy Castro anunció que existen órdenes de aprehensión en contra de Luis Antonio Torres, mejor conocido como Simón el americano, y que sería detenido. Sin embargo, de acuerdo a lo que usted nos menciona, padre, pues prácticamente esta persona, Luis Antonio Torres, alias Simón el americano, se pasea libremente por todas partes ahí en su municipio. Por todas partes, ¿quién lo va a detener? ¿Quién? Si el procurador de justicia Martín Godoy es el mismo que los organizó bajo el mando de Castillo. Y anduvo con ellos, cuando andaban tras de la tuta, con el SG-250, donde andaban los Viagras y los H3 y los Álvarez y estos y aquellos. Padre, usted también menciona que durante todo este tiempo ha tenido que enfrentar, y cito textualmente lo que usted publicó, al americano y a sus secuaces aquí en La Ruana, el tal Monil, el tal Monín, perdón, el 8 Valencia, la Mami y demás delincuentes, quienes fueron autorizados por Castillo como los legítimos representantes de la ley en La Ruana. Bueno, con el americano, pues naturalmente que no he tenido ningún contacto, salvo cuando en una reunión que cuando se inició todo esto, y que fue cuando aquel señor Hernández allá de Yurecuaro lo habían apresado, vino para acá el comisionado Castillo, y como ya le habían dicho de mi situación aquí difícil, él quiso platicar conmigo y me invitó allá donde hicieron su reunión, hasta me llevó a la reunión donde estaba el americano y todos esos que hizo, y la Juanita y demás, y todos los, pues los, de los militares y los, de la policía federal, estatal, y todo lo que es el gobierno, pues, que él traía. Estuve en esa reunión y allí le expresé, pues, mi conformidad, porque a raíz de que intervine para que no hicieran mal a las autodefensas de Hipólito, yo soy su enemigo, y su propósito era, y es, sacarme del pueblo, y para sacarme del pueblo, entonces, me molestaron de muchas formas, estando aquí, donde estoy, aquí estoy, este, junto a la pared que da la calle, viniendo, bueno, primero, los grupos armados aquí en Berredor, tomando todos los fines de semana, y haciendo escándalos, músicas a todo volumen, estuvieron tirando balazos, los medios de comunicación, en ese tiempo venían. Después, ya nada más eso, de, de venir los fines de semana, por ejemplo, anoche, estuvieron tirando balazos aquí, aquí juntito, y a todo volumen, se fueron a las seis de la mañana cuando entré a celebrar la misa de, la misa primera. Le pusieron gasolina, perdón, este, azúcar a la camioneta de la, de la parroquia, al tanque de la gasolina. Han tirado balazos al templo, había reuniones, tiraban petardos, truenos, palomitas, piedras, había misas, como de Navidad y otras, y las camionetas o las motos en derredor, haciendo un ruido muy grande, porque el templo tiene mucha resonancia para estorbar las celebraciones, las mismas peregrinaciones de la Virgen de Guadalupe. Tuve que pedir ayuda a los soldados, porque ya nos tiraban palomitas y nos gritaban cosas. Es decir, no hay, no hay respeto, no hay una paz, y eso que soy el sacerdote, imagínate la gente ordinaria, si al sacerdote le tiran balazos, le rayan la madre, lo agreden, lo estorban, lo quieren correr, lo amenizan. Padre, discúlpeme, pero atentaron contra su vida al ponerle azúcar a la camioneta en la que usted se transporta. Eso es muy grave. Es una forma, sí, yo lo entiendo, hasta lo estoy pues diciendo más, pero yo no lo he, vamos a decir, difundido, pues porque ya tantas cosas que he dicho, y aquí no sucede nada más que sigue lo mismo, pero también como ya me voy ya no me importa, pero sí me importa el pueblo, sí me importa el pueblo, a mí me importa el pueblo, me importa como unas, como personas católicas que tienen que ser defendidas pues por el sacerdote si no hay más. Qué barbaridad, padre, ya padezco disco rayado, pero es que no es posible, no es posible. Padre, una pregunta, ¿continúan las extorsiones y las ejecuciones ahí en Arruana? ¿O los criminales únicamente se dedican a sus negocios, entre comillas? Bueno, aquí pues, aquí no, en Apatzingán, pero es la misma región pues. Es que aquí de todas formas, como ha estado tan vigilado por los medios de comunicación, todo está, vamos a decir, en paz. Sí, suceden, bueno, hace unos, un mes en Buenavista sucedió un evento muy feo, y ese evento muy feo no ha trascendido a los medios y no quieren que trascienda. ¿Cuál es ese evento muy feo? Que a dos adolescentes, a un muchacho y una muchacha preparatorianos precisamente, ahorita lo estaba poniendo en el Facebook, los torturaron y bueno, los desnudaron, dejaron ahí cerca del panteón como muertos. Los encontraron un lunes y el muchacho ya se está componiendo, está en Apatzingán, y la muchacha estuvo más grave porque le rompieron el cráneo y se le incrustó un hueso del cráneo en el cerebro, pero también ya, ahí está en Morelia, muy bien atendida. Los jóvenes estos que estoy hablando son Gabriela Araceli Ramírez Espinoza y Abraham Isaac Maldonado Montaño, los dos de 17 años estudiantes de preparatoria, de familias muy humildes, son también pues evangélicos, por eso que tiene que ver, y su, ese evento, ahí se quedó. Bueno, como todas las cosas que aquí suceden, se tuvo que presionar al Ministerio Público para que fuera a las declaraciones y también para que se les pusiera una seguridad discreta, pero hasta allí no sucede más. Bueno, primero la denuncia, a los medios no ha salido porque es una agresión a una mujer, sería un intento de feminicidio, y el otro un intento de asesinato, el muchacho, pero como se nota, no sale ninguna parte. Así es aquí, no, es como los alcohólicos anónimos, lo que aquí pasa, aquí se queda. Padre, a nivel personal como sacerdote y en este escenario que usted nos está relatando, ¿cómo se retira de la ruana? ¿Cuál es su sentir? Me voy un poco iracundo, ya sabes que soy de carácter corajudo, pues ya toda la gente lo sabe. Me voy inconforme en ese sentido, pues, de qué sirve tanto sacrificio, tanta muerte, tanto dolor, y no hay una compasión en los tizones, ni de los criminales, ni de los gobernantes, ni de los oprimidos, como si tuvieran una pecata, una, pues, una indiferencia ante el dolor, ante la injusticia, ante una sociedad que se destruye a sí misma. ¿Cuándo parte usted de la ruana, padre? ¿Ya tiene fecha? Bueno, el señor obispo lo va a disponer, pero yo creo, ya máximo duro 15 días. Sí, máximo 15 días. Pero también, pues, como me estás oyendo, yo estoy tranquilo, y asumo lo que sea. Total. Pero alguien tiene que hacer público todo esto, porque aparentemente, todo está muy bien, todo funciona a la maravilla, no hay ninguna injusticia, ya no existen los grupos a los dos, ya todos vivimos en un país de pura alegría, felicidad, en una foxilandria, pero no. Padre, ¿qué mensaje desea usted enviar a la opinión pública? Pues yo lo que les digo es que se fijen en lo que estoy diciendo, que no lo estoy inventando, que se puede comprobar, y que es muy necesario que se conozca, porque lo que no se conoce, no existe, como dije de los adolescentes torturados, abandonados como muertos. Se necesita que los medios de comunicación vengan por estos lugares, y vayan a platicar con las personas que les suceden desgracias, y que aunque tengan miedo, porque la delincuencia organizada, o a lo mejor el gobierno, no quieren que se sepa, pues que hagan ese favor de venir a echar los reflectores por estos lados, pues para que se vean las cosas, y también a quienes les toca, pues se responsicen, y a quienes les toca la responsabilidad, pues ya lo dije, al Poder Ejecutivo, tanto de la NAC, como del Estado, como del municipio, y los otros poderes, pues que ejercen sus funciones, el judicial de la investigación, y de los juicios y demás, y el policiaco, pues también, bueno, el legislativo y todos esos, pues ya no digo nada, porque están haciendo un montón de leyes inútiles, inútiles para los ciudadanos, pero eso es otra cosa. Padre, le agradezco mucho por concedernos esta entrevista, y por este conducto le deseamos lo mejor en su próximo destino. ¿Hay algo más que usted quiera agregar? Yo estoy muy agradecido con todas las personas que me han animado a seguir como estoy, que le doy gracias a este pueblo, porque aquí he aprendido muchas cosas, porque mi sacerdocio aquí cambió, de ser un sacerdocio burocrático, a un sacerdocio de servicio social, de atender a las personas, y estoy muy contento de haber estado tres años, y también que acepto con toda humildad y con toda cordialidad el que el señor obispo me cambie a otro lugar.